... ...en aquella dirección son las sierras de Andújal, en lugar nuevo... ...que coge parte de la Sierra Morena y un poco hacia atrás nuestro por allí... ...está de Espeñaperros, que ese seguro le suena más... ...en los cuatro... ...eso lo puede abrir si quieren... ...este pueblo era... ...este pueblo era... ...se pueblo es Buruncher... ...allí se ven unas balsas... ...y bueno, al fondo... ...pues si se fijan en el horizonte... ...ahí está Sabiote, Torre Perojil... ...el grande que se ve blanco en el horizonte... ...grande grande es Úbeda... ...que ellos lo que nosotros llamamos los cerros de Úbeda... ...pues allí se dice... ...que vas por los cerros de Úbeda... ...te vas por los cerros de Úbeda, sí... ...bueno pues estamos en el parque de Cazorla... ...y vamos... ...hacer una ruta turística... ...aquí... ...con Ángel, ¿no es? Jesús, Jesús... ...bueno, Jesús y un Ángel es casi igual... ...del cielo los dos... ...del cielo... ...a mí de pequeño... ...me decían que... ...tú lo único que tienes de bueno es el nombre... ...algo es algo... ...pero yo me imagino que a todos los que... ...niños que... ...para que los animales no entren a comerse... ...es lo que está saliendo, los brotes... ...el peligro de todo esto son los incendios... ...muchos son... ...por ejemplo en el 2005 tuvimos... ...un incendio grande aquí en el parque... ...y bueno... ...y se fue provocada por una tormenta, por rayos... ...pero la mayoría son por negligencias... ...por errores humanos... ...sí... ...sí... ...sí, sí, sí... ...hasta una y media... ...nos vamos a quedar... ...nos vamos esta tarde para Granada... ...sierra de Cazarla... ...bueno... ...aquí hay un arroyo... ...con agua... ...si usted quiere... ...este es el que se levanta... ...si quiere bajarse menos... ...se van para allá... ...un zorro pequeño... ...un zorro pequeño... ...que se adapta muy bien... ...a la gente... ...ya vemos... ...que nos huye... ...por el contrario... ...se ha venido con nosotros... ...para ver si le echamos algo de comida... ...seguramente... ...es pequeñito... ...los hay más grandes... ...y quiere que le echemos algo... ...pero no sé si llevamos algo... ...ahora están feillos... ...porque están tirando... ...cambiando el pelo... ...el pelo no... ...están cambiando el pelo... ...los zorros todavía... ...mucha gente los considera... ...dentro del grupo de los carnívoros... ...realmente son ornívoros... ...el zorro come carne... ...come pequeños animales... ...roedores sobre todo... ...pero come frutas... ...come... ...fresas... ...madroños... ...erigo, uvas, majuelos, majoletos... ...ajá... ...come escarabajillos... ...de todo lo que pilla... ...está muy bien... ...llevas algo para echarle... ...el zorrillo... ...le voy a dar un poco de tocino... ...a la gente no... ...no sé de dar... ...nada dulce... ...ah... ...no le gusta, eh... ...sí... ...lo que pasa es que... ...no tiene hambre... ...no tiene hambre... ...y va y lo esconde... ...esto lo guardan... ...bueno... ...el zorrito se va... ...con su... ...pedazo de tocino... ...que aquí... ...Jesús... ...que hace pocos años... ...han pasado a ser... ...reserva andaluza... ...de caza... ...pero la finalidad es la misma... ...aquí se caza... ...porque los animales... ...los grandes animales... ...ciervos, gamos, muflones... ...cabras, jabalí y demás... ...no tienen depredadores... ...enemigos naturales... ...así que la única forma... ...de controlar las poblaciones... ...de estas diferentes especies... ...es con la caza... ...una caza regulada... ...muy controlada... ...se hace caza selectiva... ...trofeo, descaste... ...y al repecho... ...que no se hacen batidas con perros... ...para cazar aquí... ...cada cazador va acompañado... ...por un guardia... ...y el guardiar que dirige la caza... ...en todo momento... ...esta es una de las muchas zonas... ...que expropiaron por aquellas fechas... ...cuando bolsé el reserva de caza... ...ahora vemos pinos... ...pero antes el terreno... ...estaba configurado de otra forma... ...y aquí la gente sembramos... ...por ejemplo... ...¿saben lo que es trillar?... ...que murió de viejo... ...el que fue protagonista... ...del hombre y la tierra... ...Fili Rodríguez de la Fuente... ...eso si se fijan bien... ...es como un plegamiento... ...un anticlinado... ...esa piedra que estamos viendo ahí... ...en el río Borosa... ...los que lo han visto... ...continuamente... ...hay anticlinales... ...inclinales... ...zonas de falla... ...estas tiras... ...esta sierra estar... ...como las conocemos ahora... ...tienen 65 millones de años... ...aproximadamente... ...hace 250 millones de años... ...esto no existía... ...estaba todo bajo... ...el antiguo mar de Tetis... ...¿antiguo qué?... ...mar de Tetis... ...un mar primitivo que había... ...miren... ...la piedra que tenemos... ...a las 12 ahí delante... ...ese paredón grande... ...que hay ahí arriba... ...ahí es donde grabó... ...la montaña que tiene... ...un pino seco arriba... ...acá el paredón... ...pues ahí... ...eso fue una situación... ...más o menos provocada... ...pero que no por eso... ...le quita mérito a ninguno... ...porque esas cosas... ...realmente suceden... ...no más... ...aunque él lo provocara bien... ...pero yo he tenido la suerte... ...de ver... ...una águila real... ...cogiendo un perro... ...como el que hemos visto... ...las águilas reales... ...no suelen coger animales... ...no grandes... ...de 10 o 12 kilos... ...sobre todo las hembras... ...que son más grandes... ...más fuertes que los machos... ...lo que sí puede un águila... ...alguna rapa es... ...de una zona alta como esa... ...coger y suspender... ...allí hay casi 100... ...a lo que es la Sierra Nevada... ...aquí detrás nuestro... ...en frente nuestro está... ...dónde están los álamos... ...esos que pasan por allá abajo... ...por allí pasa el río Guadalentín... ...el Guadalentín de su nacimiento... ...a la desembocadura... ...con el Guadalentín menor... ...sólo tiene... ...57 kilómetros... ...sí... ...hablando del Guadalentín menor... ...que en la zona sur... ...un pruno... ...tiene una muñeca... ...es de la Flá... ...claro ahora cuando... ...acabe en ella... ...mira este es el Tapaculo... ...el Silvet... ...es hondo el barranco ese... ...porque está pasado ya... Está la flor pasada. Rosy, ¿te quieres hacer una foto aquí, a la montaña? A ver, venga, haced una foto con la montaña. Yo me quedo abajo. Jesús, ahí lo tenemos, con sus gafas de sol. El que nos está trayendo por esta montaña. El que les va a perder por aquí. Estamos perdidos. Estos pinos, con ese tronco tan grueso, como vemos, pues las copas las tienen aplanadas por el peso de la nieve. Poco a poco se van aplanando y no las tienen derechas, sino planas. Se forman como una placeta allí arriba, debido al peso de la nieve. Es lo que nos ha explicado Jesús el Guía. Estamos en plena Sierra de Cazorla, en el Parque Natural de Cazorla. Son pinos muy gruesos, muy altos, que deben tener los 30 metros, posiblemente. Y que todas las ramas, sobre todo las copas, pues van hacia abajo por el peso de la nieve. A veces el agua que se mete en las grietas, cuando se hiela, el hielo lo que hace es que dilata, revienta. Por eso se desprendió aquella zona. Allí se soltaron los primeros, en el 2006. No sé si pueden observar, en línea recta hacia abajo, que hay una praverita, y hay dos chopos donde claro. Bueno, hay un pino muy grande y debajo hay una casa, ¿la ven? Sí, sí. Esa es la casa del Guadalentín. El Guadalentín, el río este que le he dicho que tiene, perdón, 57 kilómetros, el que desemboca en el Guadiana Menú, nace allí. Donde están los chopos, aquellos claros que se ven a la derecha, que hay una masa, por estar muy espesa, ahí nace. Bueno, pues en aquella casa, que es donde vivía un guarda antes, los guardas vivían repartidos por todos los cortijos estos en la sierra, y giraban andando y ahí vivían con su familia. Era una vida dura porque, por ejemplo, los niños tenían que tenerlos internados en los colegios. Solo venían, los internaban y solo venían en vacaciones.